... Continuamos con Hugo Peraza, que es Secretario de Prensa de la Asociación de Personal Aeronáutico, donde también dirige el Instituto de Capacitación. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a las autoridades de la UBA, del programa PIVAT, en particular por permitirnos a los trabajadores organizados sindicalmente plantear nuestra posición, nuestro punto de vista para estos temas que para nosotros son trascendentes, no sólo en defensa de los derechos e intereses de los trabajadores involucrados en la actividad, de los que pertenecemos a los sindicatos aeronáuticos, sino en función de lo que entendemos debe ser una actividad de la aviación civil y comercial al servicio del país, al servicio de los argentinos. Como ustedes rápidamente se van a dar cuenta, el enfoque mío va a ser de política sindical, para los aspectos técnicos me repito al excelente trabajo de Gustavo, porque nos interesa en particular plantear las cuestiones que tienen que ver con la política aérea aplicada por el actual gobierno y muy en particular, y tomando las palabras al inicio de Verónica, a aquellos aspectos de la estrategia comunicacional, de marketing y de publicidad aplicada por el gobierno para llegar al objetivo central del mensaje que transmite que son los usuarios del transporte aéreo. En el entendimiento que, bueno, muchos de ustedes deben conocer la historia de lucha de los sindicatos aeronáuticos, son demasiado recientes como para olvidarlas, hasta hace 15 años estábamos ocupando los aeropuertos en defensa de la aerolínea de bandera, del grupo de aerolíneas de bandera, aerolíneas de austral, pero además del conjunto de la política aérea argentina y de la aviación civil y comercial que corría el mismo riesgo de desaparecer que el que efectivamente corrió y se concretó en otros países de América Latina que ya carecen de una aviación civil y comercial propia. Por eso mi interés es centrarme bastante en estos aspectos sobre la posición de los sindicatos aeronáuticos. Yo traje aquí algunos documentos que elaboraron los sindicatos aeronáuticos nucleados en el Frente Gremial Aeronáutico, que en este momento también están elaborando un documento técnico mucho más profundo y las conclusiones del último plenario nacional de nuestro sindicato, donde hubo presentes representantes de todo el país y donde se analizó la situación tanto general como particular de la aviación comercial y civil en todos los distritos de la Argentina, donde nuestro sindicato está representado. Lo primero que queremos decir, muy brevemente, porque sabemos que el tiempo es escaso y es para dejar enunciadas algunas ideas a fuerza, que este proceso de introducción masiva de empresas de bajo costo o low cost en la Argentina, que se presenta como algo novedoso, revolucionario, en la Argentina, en realidad forma parte de la etapa actual por la que atraviesa la actividad aerocomercial mundial, un proceso que como resaltaba recién Gustavo, está por cumplir 40 años, que se inició con el acta de desregulación en Estados Unidos y que ha sido un continuo avance hacia la desregulación cada vez más generalizada de la aviación, un proceso de concentración económica cada vez más acentuado por las continuas quiebras y fusiones de empresas, un proceso de globalización que definirse la globalización como la transnacionalización creciente de la actividad a favor de grandes grupos económicos cada vez más concentrados, cada vez más poderosos, y una regla de oro del sistema capitalista que es la competencia cada vez más pronunciada, cada vez más salvaje, en la cual va a haber ganadores y perdedores y en la cual el propósito es el eterno propósito de maximizar las ganancias y al mismo tiempo reducir en todo lo posible los costos. Es fácil con la simple lectura de los diarios hacer el seguimiento de aquellos países en todo el planeta donde han triunfado fuerzas políticas que han adherido económicamente al neoliberalismo y ver qué relación hay casi directa con la implementación de este tipo de políticas aéreas como la que estamos empezando a asistir en este último año y medio en nuestro país. Para nosotros esto, obviamente, no es nuevo, es la etapa actual, es la traducción actual de un proceso que viene de larga data y que muy groseramente podemos resumir en una vieja tensión que hay casi desde el inicio de la aviación entre dos grandes corrientes, por supuesto que esto no es lineal ni mecánico, hay muchísimos grises, hay muchísimos matices y combinaciones, pero que a grandes rasgos uno podría definir en una corriente de pensamiento, en una doctrina que plantea que la aviación es una actividad estratégica, es un factor de soberanía, de integración territorial, de desarrollo de las regiones, a partir de la conversión después de la segunda posguerra en un servicio público de carácter masivo, es un servicio público y que está sustentado en algunas reglas fundamentales del derecho internacional, como por ejemplo, y en primer lugar, la de igualdad de las naciones, la igualdad de los estados, cualquiera sea su poderío, su territorio, su población, lo que ha permitido el desarrollo de la actividad en países de dimensiones y poblaciones absolutamente diferentes. Países de territorio muy grande y poco poblado como el nuestro, hasta países muy pequeños como Holanda, que es apenas más, tiene una superficie apenas mayor que la provincia de Tierra del Fuego y sin embargo, en su seno funciona una de las líneas aéreas más grandes del mundo. Y por otro lado, una corriente de orientación claramente opuesta que plantea, como recién ponía un ejemplo Gustavo, que se trata de un negocio más, de una actividad económica más, que tiene que ser regida por las reglas de juego económica, por la búsqueda del lucro, de la eficiencia y que en realidad son las reglas de juego y las fuerzas de mercado las que deben decidir a través del juego de la oferta y la demanda cómo se desarrolla mejor esta actividad hacia la satisfacción de las necesidades de los usuarios. Siempre han sido muy estrictas en la aviación porque además el componente fundamental de esta actividad es la seguridad de las operaciones. En segundo lugar, el intervencionismo estatal, siempre denostado, siempre presentado como negativo, ineficiente y burocrático. Y por supuesto, en lo que nos toca a nosotros como trabajadores, el obstáculo que implican los sindicatos al impactar sobre los costos empresarios. Yendo a la estrategia de comunicación, marketing y publicidad, queda claro que desde la asunción hace un año y medio de la fuerza política que gobierna la Argentina, se ha inclinado claramente por la segunda opción. Bueno, no nos vamos a meter acá en la discusión de la verdadera definición de los cielos abiertos, pero que la podemos a grandes rasgos caracterizar como la promoción de la actividad privada en desmedro de la actividad estatal para desarrollar la actividad. Esto se está haciendo en nuestro país con una característica bastante particular, una actividad que se ha extendido en todo el mundo, pero donde no en todos los países se da este fenómeno de que los principales miembros del gobierno nacional, empezando por el presidente de la nación, tengan intereses concretos en la actividad. O sea, los que ocupan el gobierno y deben representar los intereses del Estado, al mismo tiempo son representantes como dueños, como apoderados o como simples promotores de intereses que entran en contraposición abierta con el patrimonio nacional, con las empresas que han sido elegidas como instrumento de la política aérea argentina. Y esto lo hacen, lo están haciendo a través de una estrategia de comunicación, de marketing y de publicidad muy poderosa. Verónica lo decía bien al principio, si a cualquiera le presentan tarifas súper atractivas, tentadoras y algunas hasta irrisorias, creo que salimos todos en estampida a buscar esos mejores precios. En el corto plazo van a ser muy pocos los que traten de medir las consecuencias de esa acción. Todo el mundo quiere viajar lo más barato posible, los precios históricamente han sido difíciles de acceder para la totalidad de la población, siempre ha habido un porcentaje minoritario de la población que es la que ha podido viajar por avión, la tentación es aparentemente irresistible. Mucho más cuando se la presenta junto con conceptos que son totalmente ajenos a la aviación, como revolución o democracia. Entonces estos títulos pomposos son un gancho publicitario muy fuerte porque al anunciarse la revolución de los aviones, se está anunciando que se va a revolucionar la forma de viajar de los pasajeros argentinos y que además se va a democratizar porque todo el mundo va a tener acceso a tarifas sumamente económicas, competitivas con los otros modos de transporte tradicionalmente más económicos. Y esto además acompañado por un conjunto de tecnologías de punta, no solamente en aviones modernos, en nuevos equipos, sino también muy importante en tecnologías de informática y hasta de robotización que reemplazan el trabajo humano, que le presentan al usuario, al pasajero, el atractivo de no necesitar de la intermediación de personal, no solamente de las líneas aéreas, sino también de las agencias de viajes, de los operadores turísticos. Una vez más, explícita o implícitamente, esta propuesta encierra el mensaje de tener que suprimir barreras como son las que fijan los estados nacionales, provinciales, municipales, las normas regulatorias y, por supuesto, una vez más, los sindicatos. A nuestro entender, este tipo de mensaje encubre unas cuantas falacias que nos interesa, por lo menos, enunciar para una discusión posterior, pero que van dirigidas fundamentalmente a los usuarios. Cuando hablo de usuarios, no me refiero solamente a los pasajeros del transporte aéreo, sino a todos aquellos que están vinculados a empresas proveedoras de servicios de la aviación. Acá conviene, por lo menos, enunciar muy brevemente que el origen de las ganancias esperadas por las empresas low cost, según estudios, se puede dividir a grandes rasgos en tres partes, en tres tercios. Un primer tercio que lo constituye los precios de los pasajes propiamente dichos, donde los que trabajamos, yo he trabajado toda la vida en el área comercial de líneas aéreas, ofertas, descuentos y tarifas casi absurdas, las líneas aéreas han aplicado durante toda la vida, acá hay historiadores de la aviación, se han aplicado siempre, aún en los momentos de más regulación tarifaria, cuando solo había dos clases, después hubo tres clases, después la clase turista se subdividió según la duración del viaje, según la temporada en que se viajaba, pero con el correr de la desregulación a partir de 1978, se fueron incorporando otros métodos más innovativos, tecnológicamente más modernos, que permitían a cada compañía tomar un vuelo y segmentarlo, compartimentarlo en varias partes comerciales, según el momento en que se compraba el pasaje, según la duración del viaje, que por lo menos hasta hace unos años la clase turista estaba compartimentada en siete bandas tarifarias, con lo cual se lograba el mismo objetivo que están logrando las low cost ahora. Cualquiera sea la propuesta tarifaria que ofrecen, ningún pasajero sabe lo que pagó el de al lado, porque cada uno paga una tarifa diferente según el momento, según la oportunidad y según la suerte que haya tenido en este sorteo de pasajes regalados. Suponiendo que este tercio sirviera para completar la ecuación económica de las empresas, según la cual a las tarifas más bajas, después lentamente la línea aérea en cada vuelo va a ir recuperando a través de precios más caros hasta lograr la ecuación esperada de ganancias, suponiendo que esto ya de por sí fuera rentable o mínimamente rentable, aparece el segundo tercio que es el que está oculto a los pasajeros, es el de todos los precios de servicios y productos adicionales que el pasajero va a tener que pagar aparte cuando se suba a una empresa low cost. Entonces ustedes habrán oído hablar que se cobra la comida, se cobra la bebida, se cobra los audífonos, el equipaje que no sea el equipaje de mano que supere los 5 kilos o los 10 kilos según la línea aérea, la tarjeta de embarque, si uno no la lleva impresa, se la cobran en el aeropuerto, el asiento, también se compartimentan y tienen distintos precios los distintos asentos. Y además cualquiera de ustedes que haya podido viajar en una low cost europea, habrán visto que el personal de cabina, los tripulantes de cabina, cada vez cumplen menos con su función específica de seguridad en el vuelo, de atender la seguridad de los pasajeros y de brindarle algunos servicios, los tradicionales de comida y bebida, para convertirse en vendedores durante todo el tiempo que dura el vuelo, de distintos servicios, distintos productos y en el caso del Ryanair, que ya fue demasiado lejos, lotería, bingo, los pasajeros juegan, es un shopping. Entonces, y bueno, ahora llegó al extremo, la semana pasada, uno de los CEOs de Viva Colombia, empresa que es propiedad de Ryanair, no hay que olvidar, todas las empresas Viva de América Latina, Viva Perú, Viva Colombia, Viva México, no sé si el nombre exacto es Viva México, son del grupo Ryanair, un CEO se desbocó, se fue de boca y dijo que en su teoría habría que habilitar para que los pasajeros viajen parados también. Por lo cual, seguramente va a haber diferencia de tarifa entre parados, sentados, parados en algún lugar clave o parados en otro lugar. O sea, la imaginación no termina, la competencia salvaje por bajar los costos no termina y la tarifa ofrecida por Norwegian para viajar a Londres por 399 libras esterlinas, que ya comenzó a venderse, cuando los pasajeros hagan su cálculo final, seguramente no va a dar 399. Además de todos los impuestos y tasas que van a tener que pagar como cualquier otro pasajero, seguramente nadie va a querer viajar a Londres 14 horas o 13 horas y pico en el peor asiento, sin comer, sin servicio de abordo, sin equipaje. Entonces, ahí aparece el segundo tercio de costos ocultos. Y el tercero, muy importante, por supuesto invisible a los ojos de los usuarios, es la capacidad de presión que tienen estas empresas sobre los gobiernos. Cuando hablamos de gobiernos, hablamos de gobiernos nacionales, provinciales, municipales, incluso cámaras de comercio, cámaras de turismo locales. Yo aquí traje algunos recortes para dejar de posibles, de medios españoles, locales, donde directamente usan la palabra de chantaje para Ryanair. Son famosas las anécdotas, no me voy a entender mucho, de cómo juega Ryanair con la, una vez que logra una posición dominante o monopólica en un destino, cómo juega con la asignación de rutas, la retirada de rutas, la amenaza con levantar todas las operaciones de una ciudad sin operaciones. Acá traje algunos diarios de Málaga, que es uno de los casos más conocidos, de Granada, que queda muy cerca de Málaga, y Ryanair pendulaba chantajeando a los dos gobiernos, levantando las operaciones de una y llevando a otra. De Barcelona, el aeropuerto alternativo de Reus, que sacó las operaciones para llevarla a otro lado. De Alicante, entonces, según estos artículos de medios españoles, los subsidios durante el año pasado llegaron a 80 millones de euros. Es decir, en el mismo país donde el gobierno del Partido Popular, muy amigo de nuestro gobierno, dejó caer prácticamente a la línea aérea de bandera, Iberia, que ya no es más una empresa española, es una empresa del grupo británico IAG, junto con British Airways, que le quitó los subsidios, que despidió de a miles los trabajadores del grupo Iberia, sin embargo, por otras vías, promueve o hace la vista gorda, o autoriza subsidios a este tipo de empresas. Entre lo que se esconde detrás del marketing, me interesa subrayar, para ser breve, que esto impacta directamente en un aspecto central para la actividad y para nosotros los trabajadores, que es sobre la capacitación y sobre la seguridad operacional. Esto no es gratis. Esto trae consecuencias. A nuestro entender, las consecuencias son muy serias. La baja en la capacitación no es una abstracción. Hoy día, para entrar a Aerolíneas Argentinas, un piloto recibido, que tuvo que hacer cursos carísimos, cumplir con una cantidad de horas de vuelo, después a su vez tiene que entrar con un brevet de piloto comercial de primera, con 900 horas de vuelo, y mientras tanto el grupo LATAM, en Chile, está empezando a contratar, grupo que además anunció su presidente, que va a tender a convertirse en una empresa low cost, ya está tomando copilotos con 100 horas de vuelo, para completar las horas que le faltan dentro de la compañía y hacer los cursos internos. Hay una parte que todavía LATAM no ha hecho, pero que las empresas low cost en Europa sí hacen, y es que esto a los pilotos que entran con menos horas de vuelo que las que requiere la reglamentación internacional, cuando le dan los cursos dentro de la compañía, se los cobran, con lo cual además son escuelas de vuelo, con lo cual esos pilotos o no cobran o cobran mucho menos. Pero como además la mayoría de esos pilotos, en el caso de Ryanair está calculado casi en un 50%, creo que llegó a ser el 70%, no son empleados de la compañía, sino que son tercerizados por otras empresas, que a su vez los contratan bajo una figura parecida, equivalente a la nuestra del monotributista o del autónomo, es decir, son pilotos que facturan a la línea aérea por hora de vuelo, no por jornada entera de trabajo, que incluye el transporte a Asia y desde los aeropuertos, la compañía además le saca plata para completar la formación de ese piloto. Entonces estamos asistiendo a la búsqueda de ganancias por los lugares más impensados. Todo esto impacta sobre la seguridad operacional, porque esto viene junto con la búsqueda de que las escalas no sean de una hora como eran tradicionalmente, se buscan escalas de 20 minutos, ningún piloto puede chequear las novedades del vuelo que acaba de aterrizar, que es un listado, un checklist completísimo, en 20 minutos para preparar el avión para volver a salir. Esto es de imposible o por lo menos muy difícil cumplimiento. Se ha reducido la exigencia de carga de combustible, de tal forma que se calcule lo justo como para llegar a destino, más un porcentaje muy pequeño, y eso a veces por las condiciones climáticas o por algunas prácticas inescrupulosas termina, como en el caso del AMIA, en un accidente fatal. Los accidentes en aviación son con muertos. Entonces, como esto, uno después puede entrar en detalle, incluso en estos documentos hay algunos ejemplos más, de cómo la baja capacitación y algunas otras medidas influyen directamente sobre la seguridad operacional. Para redondear y dejar algunas ideas fuerza picando, este es un, a nuestro entender, la política aérea actual está atacando de manera abierta o encubierta a las empresas del Estado, el caso más evidente es el de Aerolíneas Argentinas, a la cual obligan año tras año a funcionar con un presupuesto brutalmente menor, donde los recortes, las podas, son de centenares de millones de dólares. Es decir, cuando se promete que Aerolíneas va a seguir existiendo, que va a seguir creciendo, es mientras les van recortando por abajo las partidas presupuestarias. Algo parecido, por lo menos se rumorea, está empezando a ocurrir con la discusión de empresas de servicio de rampa como intercargo, se está hablando de la ley, la legislación argentina prevé que las empresas o se autoprestan servicios aeroportuarios o tienen que recurrir a la estatal intercargo. Bueno, ahora se está planteando figuras que tienden a fusionar, hacer sinergias entre empresas de tal forma de lentamente ir abriendo el camino a la entrada del mundo. Todo esto, mientras se rumorea, o por lo menos los que tenemos alguna información lo sabemos, que para las empresas low cost se están negociando subsidios con el gobierno de Tucumán para que entre Avianca, con este... ¿Eh? Sí, sí, pues... Yo por ahora lo dejo picando como un rubor, pero los que estamos en el ambiente sabemos que eso ocurre. Todo lo... Acá se le han dado 78 concesiones de vuelo a una empresa Flybondi que no tiene aviones, no tiene plata, no existe todavía, salvo la marca, y que ha anunciado que va a operar por el aeropuerto de Palomar, que es un aeropuerto militar, habría que cambiar la legislación para convertirlo en aeropuerto civil, y que además necesita 75 millones de dólares para comenzar a operar ese aeropuerto. Nadie le presta los 75 millones, los posibles inversores se retiraron, con lo cual, bueno, el gobierno está haciendo como un doble juego. Esto, para no irme... no extenderme más en el tiempo, viene acompañado de una apertura indiscriminada. A la pregunta que hacía al principio Verónica, si se están aplicando cielos abiertos, que el gobierno niega terminantemente, nuestra opinión es que se están aplicando cielos abiertos encubiertos. Porque si, como dijo Gustavo, desde gran parte del país, las multilatinas, las empresas de países vecinos, o latinoamericanos, latinoamericanos, pueden sacar pasajeros de los mercados más importantes del interior del país, eso es el desmedro de aerolíneas argentinas. Eso es pura sexta, séptima, octava y novena libertad, o por lo menos sexta y séptima, donde se sacan los pasajeros de Córdoba hacia Santiago de Chile, y ahí no los toma LAN Argentina, que sería con matrícula argentina, con trabajadores argentinos. Lo toma una empresa del grupo LAN. LAN tiene LAN Chile, LAN Perú, LAN Ecuador, con lo cual el trabajo argentino, las ganancias, y sobre todo el futuro de aerolíneas argentinas, se van como por un colador vía convenios bilaterales. No será estrictamente cielos abiertos, pero se le parece bastante. Bueno, el resto, el final como para redondear, a nuestro entender, esto es un negocio armado para transnacionales, para insertar a la Argentina de pleno en la globalización aérea, donde, en el mejor de los casos, los grupos privados argentinos van a ocupar el papel de socios menores, alimentadores, feeders, de estos grandes grupos. Lo lamentable, desde nuestro punto de vista, es que en esta operación estén involucrados, y acá figuran detalles de las denuncias judiciales que estamos haciendo, los principales funcionarios del gobierno nacional. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos